Coahuila no está exenta de que ocurran motines como Nuevo León, pero hay condiciones muy distintas en los penales, afirmó el secretario de gobierno. Pero en Coahuila nosotros llevamos todo el manejo de los derechos como lo instruye la federación. En Coahuila no hay, no puedes entrar tú, o puedes entrar con un celular, no está permitido, pero si lo puedes introducir, tu celular no va a funcionar dentro. Pero ahí tenemos inhibidores de señal. Incluso tenemos problemas, por ejemplo, en Torreón con los vecinos, porque la señal abarca las casas alrededor o aquí en la Saltillo. Porque bueno, de repente el inhibidor abarca otras áreas que no debe abarcar. Pero tenemos ese control nosotros. Pero además no se permite el uso del dinero. No se maneja efectivo en los seres humanos. Hay un sistema donde el interno trae una tarjeta, donde si él tiene mil pesos están depositados y con la tarjeta él va y compra un refresco o va a la peluquería. Y ahí hay terminales de cómputo donde les cuentan o le ingresan el saldo. Pero no se permite manejar efectivo en los seres humanos. Agregó que también se cumplen disposiciones federales. Respecto a los derechos humanos, que es una parte fundamental, buenos alimentos, tenemos nutriólogos en cada uno de los aresos. Y bueno, en ese sentido estamos tranquilos y no creemos que eso sea algo como lo que está pasando acá. Considero que en cada derecha los reos tienen teléfono y acceso a redes sociales y eso no puede estar sucediendo. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.